¿Les gusta el Animal Print? Yo aquí les traigo opciones. Vean este cardigan con unos pantalones rotos, botines al color parecido de la bolsa y del cardigan, de la blusa, sombrero. Vean, es un look muy lindo. Diferente, a ver, aquí con color negro, una bolsa enorme, zapatos negros, reloj, aquí solamente trae la falda de Animal Print. Acá al revés, la blusa, vean los lentes tan enormes, que se miran padrísimo. Unos pantalones negros para andar súper cómoda, tenis negros, bolsa y una chaquetita de mezclilla por si va frío. ¿Qué tal? Un look también como muy cómodo. ¡Uy, miren qué hermosura! Ella, con unos pantalones de Animal Print y una blusa negra. Como que lo negro y lo beige es lo que más combinan con Animal Print. Vean los zapatos, pulseras, y se ve muy bien. Ahora aquí la falda. Falda de Animal Print, blusa, y bolsa y cinto negro. Los zapatos, beige. ¿Qué tal? Se ve muy bien y la falda es como de tablones. Entonces, pues como ya la falda trae Print, pues ya la blusa así, sólida. Así, sin color, un color sólido. Pero, vean aquí, una blusa así, larguita, con unos pantalones apretados como de cuero, ajustados, bolsa grandecita y tenis blancos. Estas blusas también están muy padres, como muy cómodas, pienso yo que son. Pero el Animal Print con la mezclilla también se ve padre. Pueden ver aquí, la chaquetita, una playera, tacones negros, bolsa negra, uñas rojas para que resalte. Pues se ve muy lindo. Ahora otro es con unos, vean, unos botines muy curiosos. Pántalón negro, cinto negro. Uno, una blusa animal print. Manga larga. Vean que ya su nombre empieza con E. Miren que padre, la letra bien grande. Ahorita que siento yo que estando usando mucho eso de los nombres. Bueno, miren la bolsa. Es una bolsa grandecita, pero se ve como muy padre. Como que le caben muchas cosas. Anillos. A ver, aquí ella, lentes y el vestido Animal Print con un mega, mega abertura. Con esas mini backpacks, de esas que van en la espalda. O también, bueno, lo puede usar ella en la mano. No sé si a ustedes les gustan, pero a mí no. Esas yo las usaba, pero en la escuela. Nada más. Pero bueno, cada quien tiene sus gustos. Miren, con botines. Vestido con botines. ¿Qué tal? A ver. Ay, estas blusas se ven muy padres. Es como que sin hombros. Yo me imagino que también te lo puedes subir, ¿no? Pero así como están a la altura, lo que es la blusa y los brazos, la tela y eso, se ve bonito. Con unos pantalones de mezclilla, unos pocos de anillos. Creo que trae collar, ¿verdad? Arracadas, lentes y ya. Miren qué bien se ve. Ahora aquí. Este es un look como más arregladita. Ay, miren la bolsa en forma de rueda. ¿Qué le puede caber ahí? ¿El celular? ¿El labial? El polvo compacto, miren los tacones, reloj, anillos y un peinado hacia arriba. ¿Qué tal? ¿Les gusta la bolsa? Miren ella también como bien arreglada. Un suéter, suéter blusa y una mini bolsita negra. Miren la falda. La falda pues combina perfecto con el negro. Imagínense cuántas diferentes formas de usar ese suéter negro con cuánta ropa. Qué bonita es la moda, ¿no? Poderla combinar de tantas formas. Suéter, blusa roja. Es que también se ve súper padre el animal print. Con lo rojo, como les dije, con lo beige, con lo negro. Pero miren con lo rojo. Qué bonita resalta tan padre. Cinto negro. Una falda animal print. Esta sí está larguita, no es corta. Como muchos de los que les muestro están cortas. Esta sí es una medida para ir a la iglesia. O no sé, para ir a visitar a los suegros. ¿Cuál les gustó más? ¿En rojo? ¿En negro? ¿En beige? ¿Cuál les gustó más? Hay muchas opciones, ¿no? Yo les mando un besito. Y nos vemos en un siguiente video. Bye.